Puebla, F. Un policía ministerial murió y otro se encuentra gravemente herido tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes en el municipio de Zacatlán. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó hoy el deceso de Roberto Ortega Padilla, quien trabajaba como agente estatal de investigación en la institución. La Fiscalía General del Estado de Puebla lamenta el fallecimiento, en cumplimiento de su deber, del agente estatal de investigación Roberto Ortega Padilla, informó. El agente, de 62 años de edad y 28 de servicio en la institución, falleció tras recibir varios disparos anoche, cuando daba seguimiento a un vehículo vinculado con robos en el estado y los tripulantes de dicha unidad, realizaron detonaciones, en los mismos hechos fue lesionado otro policía de 38 años, quien se reporta como grave en un hospital de la capital poblana tras recibir ocho disparos, uno de ellos en la cabeza. La Fiscalía afirmó que mantiene abierta la investigación para dar con la identidad de los responsables, en esta nota, Balacera, Zacatlán, Puebla, agentes estatales, un policía muerto, uno más herido, Fiscalía. ¡Gracias!